Amigos, buenas noches, noticias de último minuto. Una embarcación con una cantidad no determinada de haitianos se encuentra justamente en este instante frente a la costa de la provincia de Villa Clara. Así me acaba de informar uno de mis colaboradores que vive allí y me cuenta que es visible desde la costa y se sabe porque durante todo el día de hoy se han mantenido prácticamente frente a ella. No se conoce si la embarcación está pidiendo auxilio o simplemente han perdido combustible y el mal tiempo los ha arrojado hacia Cuba. Lo que sí es un hecho es que muchas veces y es recurrente sucede esta situación. Los haitianos en ocasiones se han visto empujados por el mal tiempo hacia Cuba y sin embargo buscan la manera de salir rápidamente de ella porque ellos conocen que los propios cubanos están tratando de huir de esa isla maldita. Si tienes más detalles y conoces esta situación, déjame saber si tienes alguna fotografía de esta embarcación desde la costa, también envíamela por privado. Claro, porque esta fotografía que aparece aquí, esta foto, no es una foto que se ajusta a esta noticia del día de hoy. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube.